Pistones de un curioso motor de humanidad Resortes viejos de este amor que se van Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Mantalla de la muerte y de la pasión Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barril en esta tempestad Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Amén